Este video no incita a la violencia. El video fue creado con fines científicos. Hola, hoy descubriremos qué pasa si sumergimos una cucaracha en nitrógeno líquido. Las cucarachas son, por supuesto, más fáciles de encontrar, pero el nitrógeno líquido fue un poco más difícil de conseguir. De hecho, para transportar este nitrógeno líquido, se necesita un recipiente especial, llamado The War. Este recipiente es necesario para almacenar nitrógeno líquido y que no se evapore. Creo que muchos de ustedes ya saben qué es el nitrógeno líquido, pero para aquellos que no lo sepan, les contaré un poco al respecto. El nitrógeno líquido es un líquido criogénico que hierve a menos 195 grados bajo presión angosférica. Visualmente, el nitrógeno líquido se parece un poco a agua hirviendo, pero este líquido es muy frío, y es por esto que el nitrógeno líquido se utiliza para la congelación criogénica. Este líquido puede congelar cualquier cosa en segundos que ningún otro congelador puede hacerlo. Por ejemplo, en medicina, el nitrógeno líquido se utiliza para almacenar células de órganos y tejidos mediante criopreservación. También se usa para la criodestrucción. Esta es la destrucción de las áreas afectadas de tejidos y órganos. Por ejemplo, eliminación de verrugas y papilomas. El nitrógeno también se ve a menudo en las películas. Por ejemplo, Terminator 2 o Cube Zero, como una sustancia capaz de congelar instantáneamente objetos suficientemente grandes. Pero, de hecho, este es un error generalizado. Incluso para congelar una flor, lleva mucho tiempo. Por ejemplo, cuando sumergí una flor en nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido hirvió aún más. Esto se debe en parte a la baja capacidad calorífica del nitrógeno. Después de congelarla con nitrógeno líquido, la rosa se puede moler fácilmente en polvo fino. Pero para romper una cerradura de un golpe, debe congelarse durante unos 25 minutos. Pero en la película Terminator 2 fue mucho más simple, y el mismo Terminator se deshizo en cuestión de segundos por el líquido. Y creo que ahora tienen más preguntas. ¿Qué pasará si pones la mano en nitrógeno líquido durante un tiempo determinado? Para ello, compramos patas de pollo en el mercado, a una de las cuales la pusimos en nitrógeno líquido. Después de unos 40 segundos las sacamos para ver qué le pasó. Viendo esta pata de pollo congelada, creo que ya entiendes que no debes sumergir las manos en nitrógeno líquido. Es muy peligroso. Pero si golpeamos esta pata de pollo con un martillo, volará en pequeñas astillas. Por cierto, en China, alrededor de 2017, se llevó a cabo el primer procedimiento para la congelación criogénica de una persona. En general, la criogenia es la práctica de congelar rápida, y profundamente a personas recientemente fallecidas o incluso a órganos por separado, como el cerebro, con la esperanza de que algún día puedan resucitar cuando la tecnología se vuelva mucho más avanzada. En general, ahora la criogenia es un tema de investigación científica seria. Por supuesto, ya en un nivel práctico esta área es relativamente nueva, un poco de parte de la pseudociencia, mitos y rumores también está presente en el mismo. Quizás tengan preguntas de por qué no se puede congelar, por ejemplo, a una persona en un congelador potente. El hecho es que la congelación en este caso no es el término más apropiado, ya que el procedimiento criogénico es en realidad por objeto evitar la formación de cristales de hielo. Después de todo, los cristales de hielo, a su vez, pueden dañar las células y los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, en el frillamiento muy rápido es una descripción más apropiada y precisa para este proceso. Y ahora les pediré a las personas que se impresionan fácilmente que dejen de ver el video, ya que ahora veremos qué sucede si una cucaracha se sumerce en nitrógeno líquido. Todas lo que hacemos en este video está hecho única, y exclusivamente con fines científicos y no incitando a la violencia o a la repetición de nuestros experimentos. Esto puede ser algo nuevo para ustedes, pero algunos insectos e incluso peces pueden sobrevivir a la descongelación si se congelan con nitrógeno líquido. Por ejemplo, después de un tiempo de que la cucaracha durmiera profundamente congelada, comenzó a mover levemente sus patas, y de hecho, la descongelación de la cucaracha tomó mucho tiempo, y tratamos de capturar ese momento en el que se despertaba y volvía en sí. Para ser honestos, lo que vi también fue algo nuevo para mí, no podía creer lo que estaba viendo, pero ahora entiendo que no en vano dicen que las cucarachas pueden sobrevivir incluso a una guerra nuclear. Y según algunos rumores, la radiación no es peligrosa para las cucarachas en absoluto. Una cucaracha puede vivir alrededor de un mes incluso sin cabeza, solo con un ambiente húmedo. Ahora decidí introducir una cucaracha más grande en nitrógeno líquido. Quizás mi acto les parezca salvaje a algunos, pero de hecho, las cucarachas no experimentan dolor. Por ejemplo, esto también se aplica a las langostas o crustáceos, que se hierven vivos, por ejemplo, cuando colocan grejos de río vivos en agua y viento. En nuestro caso, el nitrógeno también hierve, pero al mismo tiempo congela instantáneamente el objeto que cae en el líquido. Ahora pueden ver claramente que la cucaracha estaba completamente congelada. Cuando el efecto disminuyó, comenzó a mover levemente las antenas y, poco después, la cucaracha comenzó a respirar. Esto fue evidente por el movimiento de su abdomen. Ahora se nota claramente que la cucaracha comienza a descongelarse y revivir. Un poco más tarde, comenzó a mover más la boca y decidí tocarlo. Mira lo animado que está. En general, creo que hay un gran futuro para el nitrógeno líquido, pero desafortunadamente nuestra tecnología y capacidades aún son tan pequeñas como para usar con éxito el nitrógeno líquido para muchos propósitos científicos. Espero que les haya interesado, asegúrense de dejar un like y escriban qué más querrían congelar. Y eso es todo por ahora, adiós a todos.